¿Qué tal Federico? ¿Cómo están? Verónica, televidentes de América Televisión. Terror, zozobra, pánico, miedo es lo que han creado estos delincuentes que están bien organizados. Porque han esperado una hora donde haya poca afluencia de público, donde hayan comensales en estos dos locales, en esta pollería y en la pizzería que está solo a cuatro cuadras de aquí, para robarles todas las pertenencias a los clientes con armas de fuego, incluso con violencia. O sea, eran muy avesados estos delincuentes que han entrado a esta pollería, han amenazado a todos los clientes, han arrinconado a los trabajadores que se fueron a la cocina. Incluso vemos en el video una señora que estaba afuera, Federico, Verónica, le quitan la cartera, la señora se persina porque la meten y hay otra señora que se queda en shock, le da un ataque de pánico y también se pone a rezar. Miren, hasta dónde llegan estos delincuentes para crear estos traumas psicológicos también. Una familia que viene a comer, a pasar un buen rato y al final ese encuentro, esa reunión se convierte en una pesadilla. Los delincuentes han entrado, han robado a todos los comensales que han estado sentados y finalmente han llegado hasta la cocina porque sabían que había dinero en la caja, lo recaudado de las ganancias del día. Han amenazado con armas de fuego a los trabajadores para que le entreguen el dinero y finalmente se han retirado. Un minuto y medio aproximadamente les ha tomado a los delincuentes hacer lo que han querido en esta pollería. Vamos a conversar con una de las trabajadoras porque obviamente todavía siguen con este trauma psicológico, este miedo, me cuenta esta señorita que las arrinconaron, las pusieron al fondo y bueno, es algo que no se lo deseas a nadie, inimaginable que en el centro de labores, donde tú trabajas, donde la gente viene a reunirse, a pasar un buen rato, suceda todas estas cosas. Sí, bueno, muy buenos días. Como usted dice, no recalcar que estos sujetos han venido ya con esa intención, porque se han ido de frente hacia una de las trabajadoras que cobraba, apuntarla y amenazarnos que si no le damos, pues no le bastaba con las pertenencias. Inclusamente dejaban las carteras por ahí botadas, o sea, sacaban todo, lo dejaban y se llevaban todo. Y una hora antes también ya habían asaltado a esa pizzería y fueron los mismos sujetos, con las mismas prendas de vestir y las mismas motos lineales. Y también acá por toda la zona ya no hay seguridad para nada, para nada. Ya han robado más de tres veces una botica, a dos boticas ya, y quieren continuar con esto. ¿Qué les decían? Porque ellos entraron, sacaron sus armas y bueno, empezaron a robar a todos. Primero a los clientes que estaban ahí, ¿no? Empezaron inclusivamente a forzaquear de una manera fea porque se negaban a darle sus pertenencias y luego uno de ellos entró con un arma de juego, ¿no? Empezaron a apuntarnos y nos empezó a insultar, que si no le damos eso, pues iba a empezar a disparar. ¿Y al final le quita o ustedes le dan el dinero? La chica había escondido debajo del mostrador, pero este sujeto la apuntó adentro y dijo que si no le damos, pues la iba a disparar. Y le tuvieron que todos gritar que le dieran para que no haga nada del sujeto. Estos delincuentes han tenido el tiempo, televidentes de América Televisión, de poner todos los objetos que habían robado en una mesa justo a la salida y seguir quitándole las cosas de valor a los comensales. Y bueno, al final ellos han recogido todo lo que se habían robado y lo habían puesto en la mesa, los celulares lo metieron en una bolsa, en una mochila que se habían robado y se fueron. Y un señor que cuida carros, me imagino, que está acá afuera, quiso detenerlos, ¿verdad? Un señor, claro, que como que empezó a intervenir en eso y le insultó, le dijo no, 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 que no te metas y empezó a meter una bala al aire y así se fueron. O sea, sin ningún tipo de reparo, ellos, si tú te le enfrentas, disparan, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Exactamente, es lo que ha ocurrido. Nos amenazaban de muertos, si no, si no le damos nada, ellos automáticamente disparaban sin miedo alguno. Y bueno, tú dices que están bien organizados y nosotros también lo hemos podido comprobar porque han esperado que haya poco público afuera, ¿no? En la pizzería también, porque han robado eso a las 11 en la pizzería, acá 12 y 15, pero que hayan clientes dentro, ¿no? Una regular cantidad de clientes para que ellos puedan atacarlos sin que nadie intervenga o sin que no haya mucha gente para que se pongan alerta o llamen a las autoridades rápidamente, ¿no? Exactamente, pero ellos saben que como esa zona es un poco silenciosa ya durante años que llevamos trabajando acá, no hay seguridad ni nada, esperan el momento preciso y en las noches de acá son un poco más oscuras, pero nosotros solemos trabajar hasta tarde y esos sujetos han aprovechado eso, han aprovechado que en menos de cuatro minutos se han llevado toda la ganancia que nosotros vivimos día a día y es algo terrible, ¿no? Yo que he hecho la nota, Verónica, Federico, son los mismos sujetos, ¿no? Dos de ellos están con la misma ropa, uno incluso se pone, está con la misma ropa, ¿no? La polera blanca, el polo verde, el buzo negro, las zapatillas blancas con negras, otro en la pollería había entrado con una casaca negra, acá se la ha quitado, ¿no? Estaba con una polera blanca, el buzo negro, las zapatillas blancas y negras y con una mascarilla. Al menos dos los he podido yo identificar en base a los videos que he comparado en los dos robos y bueno, la señorita me dice también que son las mismas motos, ¿no? Que es una forma ya de actuar de estos delincuentes que están generando terror, zozobra en esta zona de Atevitarte, ¿no? En toda la zona de Atevitarte y creo que para la comisaría se les está haciendo algo muy común los robos, porque fuera de acá de Micaela Bastidas también hay muchos robos, ya no se puede ni ir acá a la esquina porque los colegiantes, hasta los colegiantes se los arrebata y se ha visto varios casos, pero a pesar de las denuncias y de las pocas cámaras que hay acá en las vías públicas, las policías no actúan, no hacen nada, ni una patrulla hay por acá durante años que no hay. Bueno, entonces hay que hacer el pedido, ¿no? Que haya mayor patrullaje, ya esto se ha vuelto constante y me dicen que esta vez es la quinta, ¿no? Que roban esta pollería a lo largo de todos los años que están trabajando aquí, ¿no? Exactamente, nosotros ya trabajamos 18 años aproximadamente y es el quinto robo, pero no hay nada, no hay solución, mucho menos hay una caseta por acá cerca de serenazgos, no hay actuación rápida acá. No hay nada y así se le pide, ¿no? Se le pide que no solamente sean, que hablen, que hablen, porque acá no solamente somos perjudicados nosotros, sino también todos los vecinos que estamos por acá que queremos justicia. No solo han perdido las pertenencias, también se han quedado con un trauma, porque vemos que había una familia en la parte de adelante, los niños se pusieron a llorar, la señora a rezar, no sabían cómo actuar, estaban en shock, de verdad, que genera una serie de traumas psicológicos también, este tipo de asaltos tan violentos, Federico, Verónica. ¿Y el alcalde? ¿Qué dicen las municipalidades, el alcalde? ¿Hay respuesta de serenazgo? A ver, me pregunta Verónica si hay alguna respuesta por parte de las autoridades locales, ¿no? El alcalde, serenazgo, ¿qué les han dicho? ¿Han podido hablar con ellos? Sí, nosotros fuimos al siguiente día, el día domingo, ¿no? Fuimos a la comisaría que pertenece acá, a Tevitarte, pero solamente nos ha dicho que le demos las pruebas de las cámaras, que iban a venir lo más pronto posible a tomar fotos, y que iban a tratar de darles una respuesta más pronto, pero más que eso, nada más. ¿Serenazgo? ¿Serenazgo? No, es hora, ¿no? No viene, no patrulla nada. Y ya han pasado dos días. Muy bien, el hecho que yo lo recibí ayer, cuando nos vieron, ¿no? Ven cámaras y llegan. Claro, cuando hay mucha presión recién, puede ver que hay acción, pero esperemos que no lo dejen así, o sea, que de verdad actúen, que de verdad prosiga todo este proceso que lo que hemos ya ido a denunciar. Claro que sí, esperemos. Pedimos acción de las autoridades rápidamente para que estos casos no se repitan, Federico, Verónica, y bueno, lamentablemente los más perjudicados, no solo son los trabajadores, también los clientes que vienen a comer y se terminan yendo en medio de una pesadilla, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente, hay que ponerle coto a esto. Muchas gracias, gracias a las señoras y gracias a ti, Edna. Gracias. Gracias. Gracias.